¡Ahí va! ¡Miren qué guaperdón! ¡Esquiburcio Martillo! ¡Ahí va! ¡Miren qué guaperdón! ¡Esquiburcio Martillo! No entiendo a los humanos que me quieren maltratar. Sí, soy una hermosura, un magnífico ejemplar. No soy agresivo, soy más útil vivo. Ya, por favor, mané en la exterminación. ¡Miren qué guaperdón! ¡Miren qué guaperdón! ¡Esquiburcio Martillo! ¡Esquiburcio Martillo! ¡Esquiburcio Martillo! ¡Eres nuestro amigo! ¡Tenemos que salvarnos de desaparecer! ¡No les porten las aletas! ¡No cuidemos al planeta! ¡Sí! ¡Vamos a darles la mejor protección! El negocio de la pesca es un problema global. Quieren arrasar con todo lo que vive en el mar. Así no habrá un buen futuro para la humanidad. ¡Ya, por favor, paren la exterminación! ¡Adelante, Tiburcio! ¡Dilo con tu saxofón interoceánico! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Escurcio! ¡Partillo! ¡Backillo! ¡Wow! No sabía que tocabas la guitarra tan bien, Tiburcio. ¡Nos has dejado impresionados! ¡Ahí va! ¡Miren qué guapetón! ¡Es Tiburcio Martillo! ¡Ahí va! ¡Miren qué guapetón! ¡Es Tiburcio Martillo! En la isla del coco me quiero quedar, no hay en el mundo un mejor lugar. ¡Ahí está mi tiburona que me sabe amar y un inmenso hogar para navegar! ¡Bilucio Martillo! ¡Eres nuestro amigo! ¡Tenemos que salvarnos de desaparecer! ¡No les porten las aletas! ¡No! ¡Cuidemos al planeta! ¡Sí! ¡Vamos a darles la mejor protección! El oscuro escenario en que se encuentra el planeta solo se revertirá si es que se incluyen cambios transformadores, inmediatos y de manera simultánea. Las acciones específicas podrían incluir, por ejemplo, enfoques basados en los sistemas para la gestión de la pelea, la planificación espacial, las cosas efectivas, las áreas marinas protegidas, la protección y la gestión de áreas claves de la biodiversidad marina, la reducción de la contaminación de la escorrecía en los océanos y el trabajo en estrecha colaboración con productores y consumidores.